Yo creo que es una función que ha cambiado mucho en los últimos años, que se viene de una aportación a la empresa más, bueno, pues la parte de lo que es el mundo puro de la relación laboral y el mundo de la administración depresional, que en los últimos años se ha complejizado con el mundo del desarrollo, de la parte del desarrollo de los recursos humanos, y que por parte de muchos profesionales, pues, y últimamente, pues creo que nos estamos centrando demasiado en eso, pero estamos perdiendo de vista qué es lo que, al final, a las personas que dirigen las organizaciones nos piden a nosotros, ¿no? Entonces, yo considero que eso, tanto por parte de un director de los recursos humanos o por parte de un director financiero, es un error. Lo primero que debemos de hacer, en mi opinión, a la intervención es preguntar a la persona que dirige la organización, la empresa, qué es lo que nos pide a nosotros, ¿no?